Música ¿Qué tal? Buenas noches. Comedy Central, ¿cómo están? Bien. Hoy cambié un tema bonito. Qué bueno, porque así la pasamos mejor. Aparte, ¿qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Es mi cumple hoy, tío. Te lo juro. Sí, te lo juro, es verdad. Aparte, no jodas, tío. Mi séptimo cumpleaños es en México, tío. ¿Cómo pasa el tiempo? Me cago en la puta. Parece que fue ayer cuando llegué, ¿sabes? Y mira, tío, llevo siete años aquí, madre mía, tío. Pero la verdad es que los mexicanos sois unos cabrones, tío. Sí, porque yo vine aquí, te lo juro, tres meses a recuperar de unas lesiones y llevo siete años aquí, tío. Hay algo que te engancha, la cultura, la gente, hay algo que te engancha, tío. A mí cuando me preguntan, ¿cómo es México? Digo, México es como el chile. Te pica, te jode, te escuece el ojete al día siguiente, pero ahí estás comiendo chile, ahí estás. ¿Verdad? Te engancha, llevo siete años aquí. De hecho, yo creo que ya soy de aquí, ya soy de aquí. El otro día me encontré un grupo de españoles y les dije, ¡eh, hijos de puta, que nos robasteis el oro! Y todos no seas mamón. Pero sí, la verdad, pues mira, soy como mexpañol, ya llevo mucho tiempo aquí, pues yo me presento. Yo me llamo Gerard, aunque mi suegra no lo sabe pronunciar muy bien y me llama Gerard, algunos me llaman Gerard, otros me llaman Gerardo, algunos me llaman Gera y mi esposa me llama, pues, pa' chingarme, ¿verdad? Es verdad, siempre está jodiendo. Y la verdad, sí, llegué, ya soy de aquí, me he adaptado, pero, coño, cuando llegué, me tuve que adaptar. Aunque mexicanos y españoles somos como primos hermanos, hay muchas diferencias culturales, tío. Yo llegando me puse a estudiar rápido todo, el vocabulario de aquí, las tradiciones, la cultura, un poquito de historia también, todo lo importante. Ahora, por ejemplo, ya aprendí que Chabelo es inmortal. Yo no sabía que aquí tenéis un güey inmortal, tío, ahora ya lo sé. Coño, sí sabíamos que Hernán Cortés hablaba de un tal Chabelo, yo no sabíamos quién era. Pero sí tuve que aprender muchas cosas, que Ninel Conde está buenísima, pero esta pendeja también me consta, por ejemplo. Pero sí tuve que aprender palabras y gestos, tío, me he dado cuenta que los gestos cambian a cada país, ¿no? Aquí un gesto que yo solo he visto en México, tío, un gesto que me sacó mucho de onda al principio, nadie me había explicado. Luego yo vi que es un gesto que aquí se hace mucho cuando se habla del dinero, que es cuando te dicen eso de que, ¡hombre, un chingo de lana! ¿No lo hacen así? Algunos se encabronan y todo, ¿sabes? Cuando lo dicen. Yo nunca había visto este gesto, iba caminando por la calle con un camarada, oye, tío, pasa un mujer o no, espectacular, con de todo, todo bien puesto, traía un escote que se veía hasta el año pasado por ahí. Y unos leggings, tío, unos leggings de esos que dan gusto de ver, ¿sabéis esos leggings así súper mega apretados y unos que quedan tan bien? Para que me entendáis fácil, eran unos leggings honda como para sordomudos. Y porque le puedes leer los labios. Veo que nos entendemos, ¿no, tío? Yo estaba viendo la chava anonadado, boca abierta o perplejo, y mientras la estaba viendo, tío, pues no me voy dando cuenta que iba con un viejillo, muy viejillo, pero muy feo, además, y le digo a mi camarada, pero, tío, ¿cómo puede andar esa chava tan buena y tan joven con ese viejillo tan feo? Y me dice, no, güey, no, es que el viejillo... Tío, ha chingado, digo, ¿el viejillo qué? Digo, ¿la tiene gorda o qué el viejo? Yo qué sé, tío, es que, claro, como era aquí, me tuve que adaptar a muchas cosas, pero fijaros que una de las cosas que más me ha costado adaptarme desde que llegué, y, de hecho, sigo adaptándome después de todo el tiempo desde que llegué, sería con el tema del picante. Hay que ver aquí cómo os gusta sufrir, ¿verdad? Yo decía, digo, ¿esta gente por qué se castiga de esta manera? ¿No han tenido bastante con el Peña Nieto ya o qué? Estaba sacado de onda, tío. Pero, la verdad, yo estaba muy sacado de onda porque yo pensaba, o sea, yo pensaba, digo, vamos a ver, digo, que yo sepa, eh, digo, los mexicanos son de carne y hueso igual que yo. Entonces, ¿por qué ellos pueden aguantar estos niveles tan grandes de picante? Que alguien me explique qué fue primero, ¿el chile o el mexicano? Nadie sabe, tío. ¿Cómo empezó esta eterna relación? ¿Cómo empezaría? Nadie sabe, pero yo un día me puse a atar cabos sueltos a preguntar y me imaginaba, digo, pues no sé, un mexicano antepasado, explorador de antes, que a lo mejor iba paseando en búsqueda de cosas nuevas y de repente se topó con una matita de chiles y diría, uy, mira este fruto tan colorido, se ve chido, ¿verdad? ¿Qué será? Eh, raza, voy a probar esto nuevo que me he encontrado, a ver qué es. Ah, su pinche, su puta. Me va a comer otro. Pero es verdad, yo me preguntaba, ¿cómo se le dio continuidad? ¿Eso cómo se le dio seguimiento? Yo no lo entendía, pero es que yo no lo entendía aparte porque primer día que estaba, bueno, Monterrey, que yo llegué a Monterrey, primeros taquitos que me comí me llevaron a cenar, me acordé de toda la vida, un lugar que se llamaba a los tacos del primo, ¿sabes? Y me sorprendió que ahí había muchas cosas para echar a los tacos. He visto que normalmente hay dos o tres salsas, ahí había como diez. Claro, yo estaba analizando a ver qué le echaba a mis taquitos. Coño, pues no voy viendo una salsita que se veía exactamente igual que una muy rica que hace mi mamá y que no pica. Esta salsa era de color naranja. Sí, ahora ya lo sé, ahora, ahora. Antes, ¿no? Y voy para allá bien decidido, bien pendejo de mí. Y en vez de hacer una probadita así leve, no se me ocurre otra cosa que la gran brillante idea que embarrarme el dedo bien embarrado. Embarrado ahí que escurría y no voy y hago así. Me cago en la puta madre que me parió. Digo, ¿qué me habéis dado? Que voy a explotar, tío, voy a explotar. No entendía lo que estaba pasando. Mira, mis amigos, y dije, joder, tío, ¿los mexicanos hacéis eso por gusto? Sí, güey, sí, sin que nadie os obligue. Es que si me hubierais visto y me puse rojo como un tomate y empecé a sudar, a sudar, a sudar, a sudar. Los labios se me pusieron como las chavas estas que se toman selfies así de gordos, tío. Dejad tú, luego me tallé el ojo. Parecía como si me hubieran pegado todo rojo, todo hinchado. El problema es que eso no picaba, quemaba, tío, me escocía la cara yo, mis amigos, tío. Por favor, ayudadme que esto me está quemando, tío. Cómo me lo aliviano. Yo hice todo lo que me decían. Me eché sal, limón, tortillas, de todo en la boca. Eso no funciona, no es un mito. A mí me ardía la boca me echara lo que me echara, que se me fundieron tres empastes y todo. Joder, cómo picaba eso. Una hora estuve incendiado una hora y delante mío un niño de seis o siete años comiendo takis, hot flaming, no sé qué rollo es así. Puñetas. Y es verdad, ahí estaba el niño, digo, no me llamo puñetas, pero estaba ahí comiéndose los takis, tío. Y yo quemándome una hora y duré incendiado, tío. Hasta la hora y media se me empezaba a despertar la lengua. Y yo ya... Y yo decía, digo, madre mía, digo, esto no es normal, digo, qué locura, digo. Digo, bueno, digo, mira, pero ya aprendí. Digo, lo bueno es que ya se me está quitando esto. Digo, mira, lo bueno es que parece que ya voy a dejar de sufrir. Y mi amigo me miraba y me dice, pues espérate, cabrón, porque el chile se sufre dos veces. Yo todavía me pendejo, ¿cómo? Y ya verás, ya verás, ay, cabrón, al día siguiente. Digo, ¿qué está pasando aquí? Digo, ¿esto qué es? Un escozor, un dolor y un sufrimiento. Y yo pensaba, digo, madre mía, digo, a ver si ayer me empedé y no me acuerdo de algo. No riáis, que me tuve que poner un hielito. ¿Ustedes cómo le hacen? ¿Ya tienen un callo ahí o qué? Madre mía, qué locura, ¿sabes? Menos mal que acabo de descubrir un sistema, os voy a hacer un regalo, tío, para vosotros, aunque sea foráneo, he descubierto un sistema que te quita lo enchilado de maravilla, tío. Nadie me ha explicado, de casualidad descubrí que se te quitan lo enchilado fantásticamente con tres Alka-Seltzers. Creo que con tres picots puede funcionar, no lo he probado todavía. ¿No lo habéis probado? ¿No lo habéis probado? Probadlo, ya veréis, yo cuando voy al baño los aviento en el baño y luego me siento... Sí jala muy bien esa madre. Está liviana. Lo único es que te deja el ojete un poco güero, pero pues jala muy bien. Pero de verdad, al principio pensaba, digo, esta gente están locos, tío, están locos, ¿sabes? Pero ya no lo pienso. No, tío, no sé qué tenga el picante, no me lo explico, pero tiene como algo mágico que te va como atrapando, poco a poco te atrapa, tío. Yo me acuerdo que al principio yo le echaba la salsa a los tacos así, una gotita y así. Yo miraba, digo, a ver si traspasa la mesa esa madre, tío. Así como la sangre del alien, ¿sabes? Y yo pensaba, no, tenía mucho miedo, pero luego le quise jugar al valiente. Ya ves como somos los hombres de machitos, sobre todo delante de los compas y si hay chavas más todavía, ¿verdad? Yo cuando me juntaba a hacer ahí en el norte la carne asada con los amigos, todos empezaban de que, ¿qué pinche español? Jalas, ojoteas. Y yo, no, jalo, jalo, jalo. ¡Jalo! Puta madre ya. Claro, yo no soy de aquí y empecé a comer picante, venga, picante, venga, picante, claro, yo no tenía el callo hecho todavía. ¿Qué es lo que pasó? Que me salieron unas hemorroides como tunas maduras, tío. Yo decía, digo, esto es sufrimiento cuando se va a acabar, digo, esto es sufrir tras sufrir, no le veo el sentido. Eh, pero no solo tenía el ojete destrozado, el intestino también. Me dio colitis a los cuatro meses de estar aquí, me dio colitis. Yo pensaba que era tener la cola grande. Ya me dijeron que no. Pero sí, aquí la gastronomía mexicana es increíble, por eso está reconocida internacionalmente por la UNESCO, ¿sabes? Pero es un poco fuerte para un simple español como yo. Que en España los sabores son más neutros que aquí, son más suaves, tío. A mí me gustaría daros un consejo, que si vais a mi tierra de visita o de trabajo es que os llevárais un pequeño kit de supervivencia. Sí, con picante, tajín, valentina, cosas de estas de aquí. Y llevároslo. Hombre, no voy a decir que en España no hay picante, claro que tenemos picante allá, pero es que nuestro picante para vosotros sería como el ketchup. Me diría, güey, esto no pica nada, esto lo digo con conocimiento, sí, porque yo a mi señora que es mexicana la conocí allá. Entonces yo cuando la conocí y nos gustamos la invité a salir, me la llevé al cine, en el cine compré palomitas, refrescos, chocolates, de todo, ya estábamos entrando a ver la película y de repente me detiene y me dice, espérate, ¿qué pasó? Y me dice, ¿y la salsa? Y yo así, ¿cuál salsa? La de las palomitas. Y yo, ¿qué dice? Digo, si aquí no hay de eso, nosotros no le echamos de eso a las palomitas, aquí no vas a encontrar. Y ella, ay, claro que no, no me lo puedo creer y como chingados me ha comido las palomitas. Y yo, por normal, así, ¿cómo se las comen? Y ella, ay, no, no me lo puedo creer. No se lo podía creer, yo tampoco, pero es que luego empecé a frecuentarla y me di cuenta que le echaba salsa o tajín a todo, a todo, hasta en la fruta. Digo, no le eches esas chingaderas que la vas a ya perder. Es natural estar y gastaduz de nuevo le echaba salsa o tajín a todo, al final hasta me extrañaba que no me echara mi tajín antes de besarme. Echaba todo, tío, cabrón. Pero eso sí, eso sí, ya que luego yo me di cuenta de lo importante que era para ella, entonces yo a veces dejaba caer un poquito de tajín ahí. Y decía, mi amor, ¿a que no sabe dónde hay un poquito de tajín? Pues para hacer mi luchita, ¿verdad? Pero la verdad es que aprendí mucho sobre el tema, aprendí muchísimo. De hecho, desde entonces siempre trato de ir bien preparado y siempre llevo un frasquito de tajín, por si yo. Y eso ya era español, espero que hayan disfrutado, sean felices, rían siempre. Suscríbete, 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 suscríbete al canal de Comedy Central.